Acá hay un monumento, está la bandera argentina Plazoleta Osvaldo de Marcos Ahí enfrente está la iglesia Ahora vamos a ver si se puede ingresar Jorge Coco Moronta En reconocimiento a su vocación de servicio de manera desinteresada a los pueblos de Villa Flandria Norte y Villa Flandria Sur Claro antes se llamaba Villa Flandria Porque así se llamaba la algodonera que había acá en los años 30 creo Pero una vez que cerró le pusieron el nombre de su creador que es José María Jauregui Y está dividido... Ahí hay un instituto también, San Luis Gonzaga Y el pueblo está dividido en dos Está la parte sur, separada por el río Luján que se llama Jauregui Y la parte norte que se llama Barrio Nuevo Tienen distintos nombres pero pertenecen a la misma localidad las dos ¿Quién te conoce Miami Beach? ¿Quién te conoce Miami Beach? ¿Quién te conoce Miami Beach? ¿Está argentina papá? Esta es la iglesia Esta es la iglesia Estamos en Semana Santa Ayer fue Jueves Santo Hoy es Viernes Santo Sábado Santo Y Domingo de Pascua Es grandísima No vamos a entrar para no molestar a los que están rezando Dentro de todo hay que mantener el respeto Dentro de todo hay que mantener el respeto Así que vamos a ver qué recorremos ahora Qué nos encontramos La verdad que bastante linda Parece una ciudad turística cualquiera La verdad que hermoso para venir a pasar el día y recorrerla Recomendadísimo La bici Miren acá como se formó como una vía de De estas De estas De estas plantitas No sé que son No sé cómo está yo Se formó como una vía Jeje Un caminito todo de eso Se que la aplastaron o no sé por qué queda así Ahí hay una canchita Están los dos barcos Ahí hay uno No sé si se ve Y allá está el otro Allá Por allá La verdad que bastante lindo Bastante tranquilo Y queda muy poco Muy cerca del partido de Luján Que ya vamos a ir también ahí a hacer un video Visitando la La basílica Principalmente Seguimos en la ruta saliendo un poco más del pueblo Y cerca de la cancha de Blandria Que queda para aquel lado Ahora vamos a ver si vamos a la entrada Encontramos este El caminito de la Blandria Vamos a ver dónde nos lleva Vamos a ver Estaría re lindo que tuviera agua Si Está la de un arroyito que está seco Secardo Sequito A ver dónde nos lleva este camino Ya vamos como 5 minutos caminando Y es todo así Nomás un caminito Todo Pavimentado Y al costado está el arroyito seco Y del otro lado Nada Todo Vegetación Pura Allá viene más gente Atrás de nosotros Creo que allá Se ve algo Como un puentecito Ya estamos llegando al puente Que cruza un arroyito que Tendría que tener agua Y hay banda de vegetación con Con varias flores, varios colores Son los pajaritos Son los pajaritos Un mosquitos Ahí ya hay un puentoncito Para aquel lado no se puede pasar ¿A dónde va esto? No lo sé Y llegamos A una callecita Está lleno de casas Es más que nada como para venir a hacer Ejercicio Más que nada como para venir a hacer ejercicio Acá el aire libre Es especial Porque ya de este lado hay todo casas No sé si se ven ahí Las casas O sea no hay nada No hay nada raro Nada Nada nuevo para mostrar Digamos Así que vamos a Así que vamos a A volver De vuelta Porque allá Donde termina esta callecita Está la ruta que pasan los autos Que es por donde pasamos para venir Para este lado Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Tranca ¿No me li? La próxima tengo que traer una bici Para andar Es bueno recorrer en bici el pueblo No sería mala idea hacer un video con la GoPro andando en bici visitando un pueblo no sé qué dicen ustedes hay varios ciclistas así con el traje que vienen a andar en bici por todo el pueblo a recorrerlo en bici ¿se puede pasar? sí, se puede pasar para allá ya cruzamos un montón que andan en bici así tienen todo el equipo de casco traje, todo está bueno no es mala idea traer la bici en el auto y andar por acá ¿no, Meli? sí está bueno para la bici este árbol tiró a estas frutas ¿qué será? parece un limón gigante pero tiene como cositas esta es la entrada del estadio Carlos V o Carlos V o Carlos V no sé cómo se dice del Club Social y Deportivo Flandria obviamente está cerrado a ver si se puede filmar esta creo que es la parte del costado no es la parte del frente por donde se entra supongo que es la parte del estacionamiento o algo de eso así que bueno ya haremos un video acá si alguna vez nos invitan haremos un video en las instalaciones de este club y bueno y contaremos su historia y todo y acá enfrente del estadio Carlos V nos despedimos de este video espero que les haya gustado y espero que le den un like se suscriban al canal y nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego ¡Gracias! Chau!